¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus carnes soñé por vez primera? En tus veredas, aromas de azahar, que he perfumado mi loca juventud, entre el follaje de tu selva bravilía. Porque ilusiones y tracen mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños, ¿cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos, que en la distancia siempre recuerdo, si aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana, el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china mala, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si ese es tu cielo, es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad? Yo soy uno de tus hijos, que en la distancia siempre recuerdo, si aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana, el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Despertaba la mañana, el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Despertaba la mañana, el trinal de paj mandarelineo, la vesla, el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el terceroudro. ¡Gracias!